Laudes del día 25 de febrero, cuarta semana del Salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, Salmo invitatorio. Antífona, pueblo del Señor, rebaño que el guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra. Bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona, pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Himno. Es la Pascua real, no ya la sombra. La verdadera Pascua del Señor. La sangre del pasado es sólo un signo. La mera imagen de la gran unción. En verdad, Tú, Jesús, nos protegiste. Con Tus sangrientas manos paternales, envolviendo en Tus alas nuestras almas, la verdadera alianza Tú sellaste. Y en Tu triunfo, llevaste a nuestra carne, reconciliada con Tu Padre eterno. Y desde arriba, vienes a llevarnos a la danza festiva de Tu cielo. Oh gozo universal, Dios se hizo hombre. Para unir a los hombres con su Dios, se rompen las cadenas del infierno. Y en los labios renace la canción. Cristo, Rey eterno, te pedimos que guardes con Tus manos a Tu iglesia. Que protejas y ayudes a Tu pueblo. Y que venzas con heladas tinieblas. Amén. Salmos 117 Antífona 1 Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. ¡Aleluya! Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel. ¡Eterna es su misericordia! Digan los fieles del Señor. ¡Eterna es su misericordia! En el peligro grité al Señor. Y me escuchó poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor. ¿Qué fiarse de los hombres? Mejor es refugiarse en el Señor. ¿Qué confiar en los magnates? Todos los pueblos me rodeaban. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas. Ardiendo como fuego en las zarzas. En el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme. Pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir. Viviré. Para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor. Pero no me entregó a la muerte. Abrime las puertas del triunfo. Y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste. Y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos. Es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos. Hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Antífona 1. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Aleluya. Cántico de Daniel 3, 52 a 57. Antífona 2. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Aleluya. Bendito eres Señor, Dios de nuestros padres. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti honor y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Antífona 2. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Aleluya. Salmos 150. Antífona 3. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Aleluya. Alabad al Señor en su templo. Alabadlo en su fuerte firmamento. Alabadlo por sus obras magníficas. Alabadlo por su inmensa grandeza. Alabadlo tocando trompetas. Alabadlo con arpas y cítaras. Alabadlo con tambores y danzas. Alabadlo con trompas y flautas. Alabadlo con platillos sonoros. Alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Antífona 3. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Aleluya. Lectura breve, segunda carta de Timoteo 2, 8 de noviembre del 13. Acuérdate de Cristo Jesús, del linaje de David, que vive resucitado de entre los muertos. Responsorio breve. Responsorio breve. Cántico evangélico. Invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios. Invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas. Invocando tu nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios. Dios, invocando tu nombre. Cántico evangélico. Antífona, saldremos del encuentro del Señor. Y así estaremos siempre con él. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla, y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona, saldremos del encuentro del Señor, y así estaremos siempre con Él. Preces Dios nos ama y sabe lo que nos hace falta. Invoquémosle, pues, diciendo, Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te alabamos, Dios Todopoderoso, Rey del Universo, porque a nosotros, injustos y pecadores, nos has llamado al conocimiento de la verdad. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Haz que te sirvamos con santidad y justicia. Vuélvete hacia nosotros, Señor. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Tú que has querido abrirnos la puerta de tu misericordia, y haz que nunca nos apartemos del camino que lleva a la vida. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Ya que hoy celebramos la resurrección del Hijo de tu amor, haz que este día transcurra lleno de gozo espiritual. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Da, Señor, a tus fieles el espíritu de oración y de alabanza, para que en toda ocasión te demos gracias. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Movido ahora todos por el mismo espíritu que nos da Cristo resucitado, acudamos a Dios, de quien somos verdaderos hijos, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, ¿para qué? Con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos libremente cumplir tu voluntad. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga. Nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Yo soy el Padre Artífice. Y yo soy la hermana Clara de la Luz. Yo te bendigo a ti, a tus hijos y a tus nietos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Comparte esta bendición con los que más te importan. Escribe en los comentarios tus peticiones y las diremos en el Audes de mañana.